Hola amigos de Youtube. Les traigo creepypasta de Pegle. Bueno comencemos. Un día yo estaba buscando juegos para mi portátil. Me encontré con un juego llamado Pegle, que es un juego de puzzle en el que disparar clavijas como diferentes personajes llamados maestros Pegle. Una vez que he comprobado, lo descargué y lo abrí. La primera vez que se abrió, un mensaje de error apareció. Traté de abrirlo muchas veces y ese mismo error seguían apareciendo. Ya he terminado de jugar un poco. Grité con furia. Luego abrí de nuevo después de reiniciar mi ordenador portátil. Cuando la pantalla de carga se acercó, la música alegre y despreocupado fue reemplazado con estática que duró hasta hice clic en el botón clic para jugar. Después de hacer clic en el botón, aparece el menú principal. El cielo estaba oscuro, el sol tenía una expresión de terror, la hierba tenía manchas de sangre, y Bjorn estaba mirándome con una sonrisa demoníaca y los ojos de tono negro. Globo de texto de Bjorn leer bienvenido a Pegle, ¿quieres morir? Hice clic en la aventura y esto es lo que pasó, dijo Bjorn en un cuadro de texto. Hola, soy Bjorn. Me gusta asesinar jugadores que juegan mi juego, espero que esté listo, porque vamos a tener un montón de diversión. Entonces comenzó el juego. Las clavijas se presentaron como de costumbre, pero Bjorn didn't dar alguna lección que aprender. Cuando estaba a punto de golpear una clavija naranja, Bjorn gritó no disparen que Pegg. Con voz demoníaca, ninguna caja de texto. Entonces el juego tirada en una clavija de color azul. Gruñí por lo que vi. Usted unicornio estúpido. Usted arruinó mi oportunidad. Grité. Tut tut. Dijo Bjorn. Usted estaba cometiendo un error. Yo estaba empezando a calentarme y gruñir en una intensa furia. Entonces Bjorn me gruñó como una gárgola. Entonces Jimmy Relámpago apareció y dijo, ¿por qué te descargas este, por qué? Y él también lloró. Me sentí mal por el castor escate, así que hice mi toma siguiente, mientras la espalda de Bjorn se volvió y esto es lo que pasó. Después me golpeó una clavija naranja, Bjorn apuñaló Jimmy. Jimmy entonces comenzó a gritar de dolor y terror. Después de todo ese apuñalamiento y gritando, todas las fichas naranjas fueron golpeados y Bjorn pagan a la pantalla y apuñalaron a la pantalla. Él vuelva a intentarlo. Popup apareció y el cadáver de Jimmy golpeó la ventana emergente y golpeó el suelo. Entonces la cara de Bjorn apareció en toda la pantalla y habló con voz oscura que indica, esta fue su culpa, fin de la historia. Después de eso, me dirigí de nuevo al menú principal y estaba a punto de dejar de fumar, pero cuando hice clic renuncié, Bjorn dio una mirada de enojo y sus discípulos se volvieron rojas de la sangre y él dijo no hay salida. Yo estoy harto de esta mierda Scar y grité. Apagó el ordenador y lo convirtió de nuevo, desinstalado el juego y me dije a mí mismo, no es más que Begeweller y Bokuorum de ahora en adelante. Entonces me di cuenta de que detrás de mi Bjorn saltó fuera del juego y me miró fijamente por demonios. Después me desmayé y amanecí en un hospital y las últimas palabras que dije no juegen Peggle y Mori de un coma. Gracias por ver este vídeo. Espero que no juegen este juego en su PC. Mando saludos a. Pepperpooltexurricaule89hacker. Mapcomosia. Todos mis suscriptores. Bueno me despido no olvides dar like. Y suscribirte a mi canal. Chao.